Buenos días raza, les quiero compartir que el día de hoy es cumpleaños de un gran amigo ya tenemos unos 13 14 años de ser amigos y pues todos conocen ya saben que hoy es cumpleaños de el Jaimicon, vamos a ver qué rollo, si viene a trabajar ahora y pues vamos a ver si le compramos un pastelito al güey, ánimo siempre si le compramos el pastelón a los que le gustan al Jaimicon hola, buen día para todos, hoy es cumpleaños del Jaimicon, no viene con nosotros andamos grabando, le tenemos una sorpresa al chavalón y lo ando documentando hoy subo un nuevo video a mi canal sobre los cumpleaños de Jaimicon, unos detallitos que le vamos a regalar así que estén pendientes hoy entre 7 y 8 de la noche, un nuevo video por mi canal subo aquí, qué pachada ¿Dónde? y regalado de Juro Perlson, miren quiero dejar a Juro Perlson, qué pachada mira esto, ¿lo ves? espera, espera, atento eh, que va a tardar un poco, tú míralo eh ¿cómo se golpeó de hoy? y después, dijeron los freds, vamos a limpiar adentro, yo me metí el freds para adentro bueno, el caso es, lo que a mí no me gustó, que me dijeron, fue que le pegaste una cachetada al chino sí, fuerte, fuerte porque estaban riéndose de miga ¿es tu papá este verga chino o qué? el chino estaba riéndose de miga mira, el chino porque no es mamón, imagínate que te había regresado la cachetada para atrás es que la neca es pendejo el chino llegó ahí, acuérdense que no estaba en la mesa y el chino llegó hirviendo con la cacheta de rojo ¿sabes qué primo hermano, allá aquí Chanito va y le pega como eres de pendejo? yo sé kung fu, pero yo le peto, no pega a ti, si no me peto ¡Pau! la verdad, se lo vean los hijos no, 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 aquí no es cura, eso hiciste hoy, ¿verdad? sí y anoche, y ayer, ¿qué fue lo que dijiste? cuando me fui a Culiacán a hacer una vuelta yo me agüité porque se llevó al gordo ah, porque me llevé al gordo, ok porque al gordo lo estábamos ocupando para que nos ayudara a hacer, no me acuerdo que iba a ser sí, pero la diferencia que hay aquí, wey, es que tú trabajas conmigo, a ti te pago de semana y al gordo no sí, yo sé bueno, esa es esa parte ¿qué dijiste? ¿fue ayer o antier? ayer, ayer porque todos los días se ha estado yendo y viniendo a Culiacán pues tengo que ir a hacer vueltas, mi hijo, tengo que ir a Chambiá tengo que ir a Chambiá, ¿con qué le voy a pagar? coquillitas bueno no me parece que este chico sea muy listo ¿eh? ¿por qué te estaba riendo? no me estaba riendo ¿piensas que soy tu rición o qué onda? no, oiga yo sé que no pues póngase serio, compa sí, serio porque yo me porto machín con ustedes y como... sí, sí como para que vayas caminando y te vayas riendo de mí esa... una cruz de madera de la más corriente Doritos Pizzarola a la orden para el desorden y para poner orden es algo así, carna